Y en las miseráneas, un músico se destaca el 20 de febrero, porque en el año 1967, Corco Bain, nacía y se trasladaba a Ata. Él heredó precisamente su amor a la música, porque fue el que le regaló su primera guitarra de cuarta mano y marca desconocida, pero así se entusiasmó. Y con esa guitarra empezó a crear sus propias composiciones, y es cuando conoce a Cris, no sé, junto a él y otros más, fundan precisamente lo que conocemos a mediados de los 80's de la época. En el año 1989, llegará la publicación del primer álbum de Nirvana, y en ese entonces, cuando los drogas forman también un tándem inseparable de su propia guitarra. Luego vendrá Nevermean, con el que considera más de 15 millones de copias, y algunos de los temas que más se han destacado dentro del estandarte de la música cruz. En el año 1992, se casará con el Céntrica, con el Ojo, y luego aparecerá también en el año 1993, y luego, para embarcarse en la gira intensa por Europa, ya cuando padecía, tenía problemas de salud. Este año, sin embargo, lo cerrará con la grabación del MTV Amplio. En el año 94, en concreto, el 4 de Barça, que ingresó a un hospital estadounidense. Fue un accidente, se supone. Sin embargo, el circo ya lo vimos en la gira intensa. Pero no se ha quedado. Fue el que lo encontró en su caso en el que se ha quedado con la gira intensa. Nosotros recordamos que el 4 de Barça, que es el 4 de Barça. Hasta el año 2015. ¡Suscríbete! 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 i think you fit this shoe i do but you have a clue take advantage while you hear me out to try but i can't see you every night i'm free i do ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!